Hola, muy buenos días a todos mis queridos alumnos de los Séptimos Básicos. Les habla su profesor de Historia, Felipe Baez, trayéndole la cápsula educativa correspondiente a la semana del 3 al 7 de agosto. ¿Vamos a avanzar? Bueno, como objetivo tenemos el reconocer las características religiosas y sociales de las primeras civilizaciones. Para esto, como siempre, vamos a necesitar nuestros libros del estudiante y nuestro cuaderno de historia. Siempre recordarles que, en el caso de que no tengan el libro, las páginas están copiadas en la diapositiva que se les envía junto con el video. Bueno, a continuación vamos a retroalimentar los siguientes conceptos, que son la organización social y la organización religiosa de las primeras civilizaciones. Yo les pegué este video, para que ustedes lo puedan ver en su casa, que es un video que explica muy detalladamente, muy bonito, yo ya lo vi dos veces, que habla sobre la civilización hindú. De todas formas, al final de la diapositiva también les copié este video que está acá, que habla sobre la antigua China para que lo puedan ver en sus casas. De todas formas, igual, lo vamos a repasar durante el próximo encuentro de esta semana que viene. Bueno, cuando nosotros hablamos de estratificación social y centralización política, estamos hablando de las organizaciones de estas primeras civilizaciones. En este caso, en su libro del estudiante, nos dan los siguientes datos. ¿Cómo se organizaron social y políticamente las primeras civilizaciones? Bueno, las sociedades urbanas lograron consolidar un fenómeno que se comenzó a gestar lentamente en el periodo neolítico, contar con excedentes alimenticios, es decir, producir más alimentos de los que se necesitaban. Esto ustedes lo saben gracias al descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Entonces, se va a generar más alimento del que se necesita. Esto permitió a las sociedades urbanas, o sea, que habitan en ciudades, almacenar productos para utilizarlas en temporadas de escasez. O sea, que el alimento nunca faltaba. Intercambiarlos también por otros bienes y permitir que algunos grupos se dedicaran de modo exclusivo a nuevos oficios. Empiezan en este periodo a aparecer los oficios. De alfarero, que eran las personas que hacían los depósitos de losa, de tierra, de barro, ¿se entiende? Los orfebres, que eran las personas que trabajaban con metales, que hacían objetos decorativos, armas, etc. Y los tejedores, que eran los principales, eran personajes muy importantes en la fabricación de los textiles, de la ropa, específicamente. Bueno, lo anterior conllevó a una creciente especialización y con ello a una división del trabajo. En este contexto, un grupo minoritario aumentó su poder y se situó sobre el resto de la sociedad, lo que produjo una creciente estratificación y jerarquización social. ¿Esto qué significa? De que habían algunas personas que estaban más arriba en la pirámide social y otras que estaban más abajo. Muchas de estas ciudades se enfrentarían entre sí por el control de pueblos, territorios y recursos, porque, obviamente, cuando nacen las primeras civilizaciones, también nace ese deseo de querer expandir el territorio. Y esto conlleva también el surgimiento de la guerra. Vamos a avanzar. Por ejemplo, esta es una representación de la página 56 de lo que es el orden social de las antiguas civilizaciones. Por ejemplo, como máxima autoridad política, estaba, en este caso, hablemos de Egipto, estaba el faraón. En general, la figura y poder de esta autoridad estaban revestidos por un carácter divino. O sea que la persona que estaba en la cima de la pirámide era una persona que había sido puesta ahí por Dios, prácticamente, o los dioses. Según la civilización, recibía distintos nombres, rey, emperador, príncipe y otros como faraón en Egipto. En Sil, o Lugal, en Sumeria, Mesopotamia, etc. Después, abajo, estaban los sacerdotes y altos funcionarios del Estado. Administradores generales del ejército, los generales, y específicamente también estaban los sacerdotes que eran los que manejaban todo lo que era el poder religioso. Tengan en cuenta que estas sociedades se cohesionaban, o sea, estaban unidas a partir de una religión en común. Y esa religión en común, en definitiva, era la base del poder de estas sociedades. Después, más abajo, estaban los comerciantes y los artesanos, que realizaban labores especializadas. No correspondían en todas las civilizaciones a un grupo homogéneo, ya que podían existir grandes diferencias en cuanto a privilegio y riqueza. Y después, más abajo, estaban los menos afortunados, que eran la población campesina, que eran los que se dedicaban a la agricultura y la ganadería, que prácticamente eran los que alimentaban a toda la pirámide. Y por último, abajo, estaba la población esclava. No tenían libertad y estaban obligados a trabajar para particulares y para el Estado. Se podían dedicar a innumerables labores, siendo su condición de vida muy distinto según la labor que desempeñaban. Chicos, un detalle súper importante. Las primeras civilizaciones, desde que el ser humano empieza a crear estas grandes civilizaciones, nacen con un mal que es la esclavitud. De hecho, las grandes estructuras, las grandes obras arquitectónicas que estas civilizaciones lograron desarrollar, se sustentaron a partir de la esclavitud. Que sea un detalle súper importante, chicos, que más adelante, en lo que es Grecia y Roma, lo vamos a ver con mucho más detalle. Bueno, como lo muestra esta imagen, que me pareció muy interesante, muestra la elaboración de una pirámide. Claro, es normal que nosotros veamos en casi todas las ilustraciones a estas personas que están trabajando en la fabricación de estas pirámides, prácticamente como esclavos. Bueno, no en todos los casos trabajaban personas, o no en todos los casos, el 100% de los trabajadores eran esclavos. Algunos trabajaban de forma voluntaria, por alimento, otros trabajaban porque cumplían labores de funcionarios del Estado, como militares, etc. Bueno, esta es la imagen que más representa a la civilización egipcia, que son los castigos, el trabajo de la esclavitud, como yo se lo mencionaba, pero no hay que quedarnos con esto porque no todo se sustentaba netamente en la esclavitud. Sí, existía esclavitud en las antiguas civilizaciones, pero no era la base de toda la estructura social, ni mucho menos de todo lo que eran las obras arquitectónicas. Bueno, pasamos a otro punto que son los sistemas religiosos, o en este caso la religión. ¿Cómo influyó la religión en la consolidación de las primeras civilizaciones? Es súper importante porque la religión era, uno, la identidad del pueblo en sí, cómo el pueblo se identificaba a sí mismo, cómo se diferenciaba de otros, y también que era parte de la organización, de la base de cómo se estructuraban estas sociedades, porque recuerden que los reyes, príncipes, emperadores, faraones, etc., eran prácticamente deidades, eran dioses. Bueno, dice, si bien las manifestaciones religiosas se originaron de manera muy temprana entre los seres humanos, los investigadores plantean que con el desarrollo de las primeras civilizaciones surge la religión. En estas sociedades, un grupo liderado por la producción de alimentos dedicó un tiempo exclusivo a estudiar y dar respuesta a antiguas preocupaciones, por ejemplo, el origen del mundo, los fenómenos de la vida y de la muerte, las fuerzas de la naturaleza, etc., Quienes estudiaban tales fenómenos terminaron por crear modelos generales de interpretación sobre el mundo, en los que vincularon las manifestaciones de la realidad con la voluntad de los poderosos dioses. De estos modelos se crearían luego principios y normas que la población debió seguir y respetar. Las primeras religiones fueron de carácter politeísta. ¿Qué significa eso? Que creían en muchos dioses. Prácticamente las personas lo que no entendían o lo que no lograban entender como fenómenos naturales lo atribuían a la voluntad de dioses. Por ejemplo, si una persona veía una tormenta y veía caer un rayo, se le atribuía ese rayo a una deidad específica. ¿Se entiende? Las personas empezaron a buscar las respuestas de la naturaleza, en este caso los fenómenos naturales, en la religión. En las primeras civilizaciones no existía una clara división entre los poderes políticos y religiosos. O sea, estaban ligados. Esta concentración de poder facilitó el control sobre los habitantes comunes, quienes creían, por ejemplo, que los gobernantes tenían un origen divino. Que es lo que yo les estaba conversando recién. Que las personas creían que los reyes, emperadores, etcétera, tenían un origen divino, que eran prácticamente hijos de los dioses. Voy a dejar de compartir la diapositiva para pasar a un video que voy a compartir con ustedes. Este video trata sobre lo que es la religión egipcia, para poder más o menos visualizar cómo funcionaban los sistemas religiosos de las civilizaciones antiguas. ¿Cómo era la religión egipcia? La religiosidad estaba presente en todos los ámbitos de la vida, e incluso después de la vida terrenal. Los egipcios creían en el más allá y por ello practicaban la momificación. Embalsamaban los cuerpos con el fin de conservar el cuerpo difunto para la otra vida. También los acompañaban de un ajuar de pertenencias y objetos valiosos. A partir del Imperio Nuevo, los faraones, sus familiares y miembros destacados del gobierno buscaron un lugar a las afueras de Tebas para enterrarse alejados de los saqueadores. Allí construyeron sus necrópolis, el Valle de los Reyes, el de las reinas y el de los nobles. ¿En qué dioses creían? La mitología egipcia es muy compleja y fue variando en los 3.000 años de historia. También varía según la zona geográfica. Cada provincia mantuvo sus deidades protectoras, lo que significaba la veneración a decenas de dioses, que según la ciudad adquirían mayor o menor relevancia. Una característica del panteón egipcio era la costumbre de agrupar a sus dioses en triadas, normalmente una pareja con un hijo. En Heliópolis se dio el culto a Isis, Osiris y su hijo Horus. En la región de Tebas, la triada se componía de Amón, su consorte Mut y su hijo Honsu. En la mitología egipcia, muchas deidades son representadas con cuerpo humano y cabezas de otros animales. Durante la época de influencia helénica sobre Egipto, lo que perduró con más vigor fue la triada Osiris, Isis y Horus, y su enemigo Set, tal y como se ejemplifica en el mito de Osiris. Es un vídeo cortito, chicos. Vamos a continuar, porque lo que pasa es que yo tenía preparado otro vídeo. Y se los voy a buscar activos. De todas formas, este vídeo, yo tengo el link copiado en la diapositiva para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Vamos a... Vamos a esperar un minuto y vamos a reproducir inmediatamente el otro vídeo. ¿Ya? Para que lo podamos ver. Hay mucha, mucha, mucha propaganda en... Ya. ¿Cuántos hemos visto películas que retrataban algo de la vida de los faraones? Estas nos han dejado una imagen mental de cómo es, más o menos, la rutina de un faraón. Pero, ¿será cierto? ¿Cuán cercana a la realidad será lo que creemos saber de ellos? Pues quédate y averiguaremos cómo era realmente la vida de un faraón. Para empezar, el faraón era considerado casi como un dios, al que incluso se le rendía culto mediante rezos y estatuas en su nombre, ya que su linaje era considerado de origen divino. Básicamente, era una especie de intermediario entre los hombres y los dioses. Los faraones eran los monarcas absolutos que dominaban vastos territorios del antiguo Egipto y, por ende, su voluntad era sagrada. La gente debía obedecer sus órdenes y, como retribución, él obtendría la bendición de los dioses para que Egipto prospere. El primer faraón fue Narmer, o también denominado Menes, quien gobernó aproximadamente hacia el año 3100 a.C. Y la última fue Cleopatra VII en los años 49 y 31 a.C. La vida de un faraón comenzaba en su coronación. Esta ceremonia se realizaba en la capital política o en algún lugar de importancia mitológica. Esta era una ceremonia que se debía seguir paso por paso. Y que finalmente lo llevaban a ser reconocido como tal, portando dos coronas. Una blanca que pertenecía al alto Egipto y la roja al bajo Egipto. Convirtiéndose en una sola y representando el poder sobre ambos reinos. Todo genial, pero un pase resulta que ser un dios no necesariamente era sinónimo de una vida de libertades y gozos. O bueno, ustedes sacarán sus conclusiones al final. En principio, los monarcas debían probarse a sí mismos que eran aptos para el cargo. Por lo menos en los comienzos de la recién unificada Egipto. Esto comprendía una rigurosa prueba física cada año. Que de no pasarlo, incluso le podía valer hasta su propia vida. Aunque tal práctica desapareció hacia el año 2650 a.C. Bueno, como dije, este monarca era considerado una especie de dios. Sin embargo, sabemos que no lo era. Y como cualquier mortal, tenía pasatiempos en sus ratos de ocio. Tales como cazar, pasear por sus jardines y contemplar a las jovencitas danzando para él. Su hogar se encontraba en Tebas. Un gran palacio en donde también habitaban sus dignatarios y su familia. Ah, y a propósito, también vivía rodeado de un harén de mujeres y esposas a las que calificaba como reinas. Las soberanas eran las únicas que podían dar un heredero al trono. Aunque los hijos de las concubinas, casadas con hijas reales, podían ser legitimizados por sus padres y convertirse en reyes. En cuanto a las damas del harén, solo se limitaban a embellecer con su presencia las ceremonias de carácter privado. En cuanto a su forma de vestir, normalmente los hombres y las mujeres lo hacían mayormente de blanco. Y cómo no, el faraón se daba el lujo de usar las mejores túnicas de lino, acompañado de pelucas, joyas, collares, pectorales, brazaletes en los bíceps, sandalias y otros. Las esposas, por su parte, llevaban túnicas de lino pisado, aunque aquí la prenda era mucho más larga. Estos vestidos eran escotados y se anudaban sobre el hombro izquierdo, aunque podían variar dependiendo de la ocasión. Y claro, también usaban una gran cantidad de joyas. En ambos casos se usaba el maquillaje, perfumes, muentos y pelucas. ¿Pero cómo era un día en la vida de un faraón? Pues según hasta donde se conoce, podemos tener una idea de cómo era. Ya se imaginarán a este monarca despertando y bajo un sol brillante, quizá contemplando la grandeza de su reino. Sin embargo, esta es una de las pocas veces que estará solo, pues teniendo una enorme responsabilidad, debe cumplir con muchas obligaciones de gran importancia para su pueblo. Para empezar el día, el aseo era muy importante, así que para este fin se daba lugar a un despliegue de sirvientes que lo ayudaban a bañarse y vestirse. Obviamente ataviado con joyas y perfumado con las más finas fragancias. Después de eso, solía caminar hasta una sala de audiencias donde celebraba reuniones diarias. Ahí recibía a embajadores de otros países, generales, miembros de la nobleza y algunos otros enviados especiales de todo el imperio. Luego de pasar por estas extenuantes ceremonias, el faraón debía tomar un momento para ir al templo y rendir tributos a los dioses, ya que de no hacerlo podía perder el favor de estos. Él, a través de su sumo sacerdote, recibía mensajes o respuestas de parte de los dioses. Por supuesto, también se hacían las infaltables ofrendas. Ya por la tarde en el palacio, el faraón almorzaba los más deliciosos platillos para luego dar un recorrido por la ciudad visitando, por ejemplo, algún edificio en construcción. Y como siempre, muchos se aglomeraban al percatarse de su presencia. Sí, igual que un famoso ecólogo. Felizmente, siempre estaba rodeado de guardaespaldas. Luego de esto, el faraón ya podía darse el lujo de pasear por sus magníficos jardines o alguna otra actividad en su tiempo de ocio. Ya casi al final del día, el faraón debía regresar a su templo para una ceremonia que marcaba la puesta de sol y el final del día. Después de esto y luego de un largo día, regresaba a su palacio para dormir y recuperar fuerzas para el día siguiente. En resumen, la vida de un faraón estaba marcada por la estricta etiqueta, conversaciones y decisiones importantes, ropa finísima y joyas, veneración a los dioses y, por supuesto, mantenerse dentro del perfil de una divinidad. Comenta, ¿qué te sorprendió más? Como se dan cuenta, como lo podemos observar en los dos videos, la civilización egipcia es maravillosa y por lo mismo duró 3.000 años. Es un gran logro para una civilización haber perdurado tanto en el tiempo. Incluso Egipto no ha desaparecido, o sea, hasta el día de hoy Egipto existe. La vida de los faraones estaba netamente vinculada a la religión. Si ustedes se dan cuenta, los líderes, en este caso, ya sean reyes, emperadores, o en el caso de Egipto, faraones, estaban íntimamente ligados a la religión, a los dioses. Era muy importante para estas civilizaciones el no faltar, en este caso, a los tributos que se les daban a los dioses, porque eran ellos los que daban los favores para poder tener mejores cosechas y mayor prosperidad en los reinos. Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes logren apreciar este concepto de estructura social que se genera en las primeras civilizaciones, donde, claro, están los faraones arriba, están los reyes, etcétera, pero nada de eso se podía concretar si no estaban las personas abajo, como los campesinos, que sostenían toda esta pirámide. Yo les copié el link de este video, pueden ver otros más, obviamente hay muchos más, y al final, les di también como tarea el observar este video sobre la civilización china, ya que también es maravillosa, la civilización china también es espectacular, y el video está recomendado aquí. Se utilizó en esta clase la página 56 a la 58, que la pueden utilizar para repasar los contenidos, y como se lo dije recién, como tarea está el observar este video de la civilización china, para poder comentarlo en el próximo encuentro. ¿Ya? Así que me alegro mucho de poder haberles hecho este videíto, véanlo con harta atención, véanlo con harta tranquilidad, y nos vemos en la próxima cápsula y en el próximo encuentro. ¿Ya? Hasta pronto, chicos. Un abrazo grande y cuídense mucho.